Molestos estaban los cerca de 350 profesores de la región que se manifestaron públicamente en la Plaza Aníbal Pinto de Temuco contra el veto presidencial a las modificaciones al Estatuto Docente, la titularidad docente y vacaciones aprobadas a inicios de septiembre por el Congreso Nacional. Hoy día lo que venimos a decir nosotros es que este veto tiene que ser rechazado por nuestros parlamentarios. No es posible que un veto de un trabajo que se ha hecho constantemente con nuestros diputados, con nuestros senadores, sea prácticamente vetado por el Presidente de la República cuando no significa ni un peso para el Estado y que simplemente significan beneficios para los profesores de Chile. La movilización se realizó en el marco de la Paralización Nacional de Advertencia programado para hoy, al que adhirieron el 80% de los profesores municipalizados de la región y el 90% de los docentes del Servicio Local Costa Araucanía. No vamos a aceptar esta ofrenda de Piñera. Esta es una declaración de guerra, como lo dijo nuestro Presidente Nacional, y estamos aquí todas las veces que sean, y lamentamos que el Gobierno no haya decretado este Estado de excepción aquí en la novena región, de Caustín y Mayeco y Arauco, sino aquí en la plaza hubiese estado llena. Algunas de las medidas vetadas por el Ejecutivo son titularidad docente a profesores a contrata, eliminación de causal de despido por evaluación docente, y dejar sin esta a los maestros próximos a jubilar. Esa es una de las cosas que a nosotros más nos duele, porque aquellos profesores que están a dos años, tres años o un año para jubilar, aún todavía, habiendo demostrado por 40 años, 30 años que son excelentes profesores, se les está evaluando. Esta ley lo que determinaba de que ellos podían eximirse de la evaluación docente y poder optar a todos los beneficios que tiene un profesor, y lamentablemente esto queda vetado. Paralización Nacional de Advertencia, que mantendrá a los docentes movilizados y donde también se sumaron los técnicos y profesionales de los departamentos de educación municipalizada ante el traspaso a los servicios locales. Porque la ley 21.040, que crea la ley de desmunicipalización, declara la vacancia de todos los funcionarios de AEM, los deja sin función y llama a concurso a todos quienes quieran pertenecer a los servicios locales de educación. Aquí hay una cesantía que se va a provocar, sobre todo aquí en esta región, muy potente y que las autoridades, empezando por el gobernador, los concejales y los alcaldes, deben parar. Todo acá el Departamento de Educación de Padre de las Casas, porque necesitamos que nos den una solución, estamos temblando, por decirlo, porque vamos a quedar sin trabajo. Que nos digan qué van a hacer con nosotros. El paro fue solo por hoy, pero los funcionarios de la educación municipalizada y los profesores se mantendrán movilizados a la espera de conocer la respuesta de los parlamentarios de la región sobre el veto presidencial que a su criterio les quita garantías.